¿Cómo se hace un zootropo? Para hacer un zootropo necesitas los siguientes materiales. Cartón, madera, cartulina negra, pega en barra, silicona, compás, motor, alambre, bisturí, tijera. Primero debes preparar la base. Corta tres círculos de 15 centímetros de diámetro cada uno. Un círculo de cartón y dos de cartulina negra. Segundo. Prepara la forma del tambor. Corta dos tiras de cartulina de 14 centímetros de ancho y 49 centímetros cada una. A cada uno de esos trozos de cartulina hazle pequeñas pestañas con cortes de 2 centímetros para luego hacerle triángulos con cortes transversales de esquina a esquina. Tercero. Para ubicar las ventanas marca un espacio de 5.5 centímetros a lo largo de la tira, dejando una margen de 1.5 centímetros en el borde de la cartulina. Señala las ventanas de manera vertical con un ancho de 5 milímetros cada una. Luego de marcar las líneas de las ventanas, córtalas con el bisturí. Cuarto. Construir el tambor. Pega una de las tiras de cartulina sobre el círculo de cartón usando las pestañas. Haz lo mismo con la otra tira de cartulina. Quinto. Pega el motor y unirlo a la base de madera. Después, pon el tambor en el motor. Sexto. Pega la secuencia de fotogramas en forma de círculo e introdúcela en el interior del tambor. ¡Ya está listo tu zootropo! Usa cuantas secuencias quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!